Monserrat Axis Mundi Visualizamos el tercio superior de Alcabay Bernat, antiguamente denominado Karay Trampat. Y ahora os voy a mostrar las escaleras de acceso a un templo subterráneo. Observad las escaleras labradas. Observad. Únicamente para poder acceder al templo. Y si observamos cómo han trabajado la roca, el conglomerado, podremos apreciar que no se observa ninguna marca de percusión. Absolutamente nada. Por lo tanto, ¿cómo realizaron estos rebajes en la roca? ¿Cómo? Observad. Todo artificial. Absolutamente todo. Subimos. Observad. Y más escaleras para poder acceder a la entrada del templo. Observad bien. Para que después no nos digan que se trata de meteorización, erosión, cualquier cuento menos aceptar la realidad. Se trata de los vestigios de una civilización anterior a la historia escrita. Una civilización totalmente desconocida. Las escalinatas labradas en la roca. En el duro conglomerado. Y sin dejar ninguna marca de percusión. Y esa es la entrada. Esa es nuestra entrada hacia el inframundo. ¿Estás preparado? Sí. Estoy preparado. Donde uno disfruta y se armoniza con la naturaleza. ¿Tú nos esperas aquí, Javi? Sí, sí. Yo aquí, a ver si... Pues, por cierto, el vuelo de la Pratona hoy está ahí en la pernicera. A ver si aparece la mureneta. Esta es la entrada. Como veis, todo es artificial. Y la conexión visual. Con el caballi Bernat o Caray Trampaz. Y allí tenemos al monastí de San Benet. Pues vamos a realizar la incursión. Se trata de un templo de carácter cetónico. Culto a las deidades del inframundo. Concretamente, a la diosa madre. ¿También quieres entrar? Detrás de mí. ¿Eh? ¿Mi neta? Sí. Sí. Observad el paso. Esa es la primera prueba de capacitación que te ponen a atravesar esa patera. Ahora nos comportamos como gusanos, ¿no? Sí. Luego, cuando lleguemos al útero, haremos ahí la crisálida. Y nos transformaremos en algo nuevo, diferente, ¿no? Una metamorfosis. Sí. Ya ves que tenemos que entrar arrastrándonos. Sí. Por lo tanto, se trata de un lugar sagrado. Este es el filtro, Juanmo. Ajá. Este es el tributo que hay que pagar para acceder al Santa Santorum. Ya estamos accediendo. Esto es muy estrecho, pero se puede avanzar. ¿Qué tal, Nina? Eliseo, una pregunta. ¿Por qué? Aquí, dentro de estos sitios, no ves excrementos de animales así de mamíferos, como pueden ser los zorros, los mustélidos. El único animal excremento de animales es el del murciélago. Sí. Los demás, ¿no? No. No hay nada, ¿eh? No entran. No entran aquí. Les tienen miedo y respeto, ¿eh? Sí. Penitencia. Hay que pagar un tributo para poder acceder al Santa Santorum. Ya termina. Has adelantado a Juanmo. Esa es la enterada del Santa Santorum. Estamos en el Santa Santorum del templo. El interior. Y hay muy poco oxígeno. Y justo aquí al lado, está el ídolo, un elefante. Vamos a ver. En la cabeza, el ojo. Justo en la entrada del templo. Del Santa Santorum. ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Estar aquí ya es... Sí. Una bendición de Dios. Aquí vemos una agrupación de bloques de piedra. Sí. Que te está marcando. Es la barrera simbólica. Y conformar el paso de acceso al Santa Santorum. Claro. En el interior, el T-. Ahora viene Juanmo, tranquila. Tranquila. Aquí hay una hernacina agotiva, Juanmo. ¿Veis? La hernacina agotiva. Aquí introducían las ofrendas antes de acceder al Santa Santorum. Se va todos los bloques, como están puestos. Y ahora Juanma va a experimentar la cámara iniciática. Porque a Juanma le gusta quedarse un tiempo en el interior. ¿Verdad, Juanma? Sí, porque están hechas para eso. Realizas una meditación. Sí. En la meditación, sobre todo, pregunta dónde está la entrada al lago subterráneo de Montserrat. Eso me lo pregunto cada día, ya lo sabes. Bueno, pues te voy a dejar que realices tu meditación. Y nosotros vamos a ver la luz del sol. Es que se está tan bien aquí que después cuesta salir. Esa es la verdad. Se está genial aquí. Esto es otro mundo. Aquí se estenosa mucho el paso. Se lo vamos a tener que atravesar con un brazo por delante, porque si no, no vamos a poder. Ahora hay que realizar la maniobra inversa. La salida. Nina se mueve muchísimo mejor que nosotros. ¿Verdad, Nina? José va a hacer el paso. Muy sacrificado. Mucho. Colocaron esta roca aquí para estrangular el paso, para someterte a ascensión. Es por ello que estos templos están configurados de esta forma. No te lo ponen fácil, pero de eso se trata. Ya estamos saliendo. Y nos queda poco. Juanma se ha quedado en el Santa Santorum, porque va a realizar una meditación. Y siempre pregunta dónde se haya la entrada al lago. A ver si un día nos lo dicen. Ese es nuestro sueño. Descubrir la entrada al lago interior de la montaña de Montserrat. Ojalá. Ya está. ¿Te ha gustado? ¿Sí? Ahora te voy a dar agüita. Vamos a ver la luz del sol y a beber agüita. Vamos. Vale. Vamos a ver. Gracias por ver el video.